¡Muy buenas! No sé, mañana, mediodía, depende de cuando me veas o cuando lo publique. Estaba pegándole cuatro vueltas al tema de Silicon Valley, Bank, Bank, y buscando los porqués, ¿no? Hablando con unos, hablando con otros. Y yo tengo mi teoría, ¿vale? Yo tengo mi teoría particular. Pero para eso hay que conocer la historia y ver un poquito para atrás cómo se derrocan, inclusive, gobiernos. Así, en formas... Como aquí no ha pasado nada, pero aquí nadie se ha enterado y no... ¿Sabéis eso que cuando dicen, a ver, se ha derrumbado un edificio, hay 27 heridos, 30 muertos y 20 desaparecidos? ¿Cómo que 20 desaparecidos? Se han volatilizado, no se sabe dónde están, están debajo de los escombros. Si me dices que hay 30 heridos y no sé cuántos muertos y 20 desaparecidos, pues, ¿cómo que desaparecidos? Este termina, se cierra el expediente y siguen habiendo 20 desaparecidos. ¿Eso es para justificar qué? No, no, es que en la banca hubo tal y hubo que rescatarlo con esos cuantos mil millones de dólares. ¿Vale? Pero estarán en algún lado. Es decir, cuando se rescata la banca, cuando se rescata una empresa, cuando se rescata tal, ese dinero se ha ido a algún sitio, lo tiene alguien, ¿no? Follow the money, sigue el dinero. Ahora, ¿qué pasa en Silicon Valley? No me voy a enrollar, vamos directamente a verlo, ¿vale? Por aquí. Bueno, pues Silicon Valley durante un montón de años, joder, fíjate, esto por ejemplo es del 2011, ¿no? En el año 2011, hace ya 12 años, pues, ¡eh, qué fantástico era! Qué bien, trabajar en Silicon Valley era la leche, además podías tener mucho tiempo libre, zonas de relax, un montón de beneficios sociales, seguros médicos que te cubrían el 100%, incluso a tu familia le cubrían, si no, el 100%, el 50% de todo esto. Y, bueno, todo, pues, pagado por las empresas, ¿vale? Siempre, pues, había un montón de ventajas sociales, de trabajo, de vacaciones, de horarios flexibles, de, bueno, pues, oye. Y, ¿qué pasó? Pasó que hubo un problema, lo sabéis, pues, porque la mayoría de todas estas empresas, startups, sobre todo, y, bueno, y ya empresas establecidas, tecnológicas, potentes, irrumpieron con el tema de datos, el control de datos, ¿de acuerdo? Yo creo que todos conocemos esa imagen de Max Zakelberg en el Congreso, siendo interrogado por cómo se han utilizado esos datos, si a favor, si en contra, si cómo, si tal, si cual. Sabemos que esos datos los utilizan, vamos, absolutamente todos. Y a partir de ahí, a partir de aquel momento en el que, en el que, pues, todas estas empresas empiezan a crecer y a manejar todo esto, ya no es tan bonito. Ya no es tan bonito. Se empieza a hablar de todo el control de datos, se empieza a hablar de... Y se despega a tirones de orejas importantes. A ver, señores, que el control de datos lo queremos nosotros, que somos el gobierno, que somos el Estado, que es una cuestión de seguridad nacional. Recordar que siempre han puesto la seguridad nacional por delante con el tema de los datos, no la seguridad personal nuestra, no la seguridad nacional en general, ¿no? Para la protección general. Entonces ya empieza a haber noticias ya chungas de que, bueno, de que si Silicon Valley exporta el feudalismo, de que es la cara oculta detrás de todas esas guarderías, que están perjudicando, porque, claro, ellos tienen algunos clientes, o sea, algunos trabajadores sí tenían guardería, otros no, y ya estaban afectando a las guarderías de la zona con el tema precios porque a ellos les salía gratis, y, o sea, una auténtica barra basada. Y luego, pues bueno, pues con el tema precisamente de la información, esto ya es del 2019, los gurús digitales, toda la gente que trabaja en todo este tipo de startups y de empresas, no quiere que sus hijos se críen delante de pantallas, ¿vale? De ningún tipo, no quieren tecnología en las aulas y no les permiten y procuran que tengan el mínimo contacto con la tecnología en sus casas. Evidentemente, pues esto la mayoría de la gente no lo hace, lo hacen solamente los que saben qué pasa en las pantallas. Bueno, pues esto fue una batalla, evidentemente la batalla la perdieron las startups, multas, tal, aquí te pillo, aquí te mato. Pero llega la blockchain, hay amigos, en este camino también, llega blockchain, llega el control del dinero, recordáis todos, creo que más o menos el que más o el que menos habrá oído hablar de Libra, la moneda que Facebook quería, pretendía sacar, también la que pretendía sacar Teleram, la también la que pretendía sacar Twitter y no ha sido posible. Es una amenaza continua. ¿Por qué? Porque Facebook sería el banco número uno del mundo y no lo van a consentir, no lo van a consentir. Ahora, dentro de todas estas startups que hay y no solamente son en California, en Silicon Valley, Silicon Valley Bank, tiene sucursales en Inglaterra, en Europa, en Alemania tiene, hay un montón, ¿vale? Hay un montón a lo largo de todo el mundo. Entonces, va a afectar a empresas que no solamente están en ese Silicon Valley, sino en todo el mundo. A lo mejor está más cerca de ti de lo que crees, esa afección. Entonces, mucho cuidado porque es súper importante la semana que entra. Y ahora bien, ¿qué era lo que les faltaba por terminar de controlar? Primero, reducir. Hay que reducir el número de startups que hay en cuanto a tecnológicas. ¿Por qué? Porque si yo ya con el tema de datos me volvía loco, soy papá Estado y quiero controlarlo todo, y me volvía loco con la cantidad de empresas que controlaban datos, ni os cuento la cantidad de empresas que generan todo tipo de software blockchain, tanto para un bien como, me imagino que como para mal, habrá de todo un poco, ¿no? Pero yo lo tengo que controlar. Primero conozco la tecnología, veo cómo funciona, y cuando ya me he decidido utilizarlo, llamémoslos CDBC, ¿vale? Quiero tener el control sobre todo lo que se genere. ¿Para eso qué tengo que hacer? Cargarme, cargarme la mayoría de esas empresas y hacer un monopolio, un monopolio disimulado, evidentemente. Yo permito que haya 20 grandes y 30 pequeñas. Ya está. Pero eso de que haya 5.000 empresas o 23.000 kiptomonedas, esto se tiene que acabar. ¿Cómo se acaba? Pues como se acaba con todo. El ejemplo de los coches, si hemos fabricado coches, ha habido 20.000 marcas, ¿cuántas quedan ahora en el mundo? Quitando la erupción china nueva. Se han ido reduciendo poco a poco, y hay marcas que en realidad son una, aunque aparezcan tres o cuatro que hayan mantenido, pues como son iconos, históricos y demás. Pero realmente quedan cuatro. ¿Cómo lo hicieron? Te cortó la financiación. Y es lo que están haciendo esta vez. Te cortó la financiación. ¿Con connivencia de quién? Ya lo dije ayer en el otro canal, que os dejo por aquí arriba el vídeo, ¿vale? Al otro canal, porque creo que vale la pena que lo veáis. Es más importante casi que este. Este es más una curiosidad. El otro es importante de verdad. Y suscribiros al canal, coño. ¿Con connivencia de quién? Bueno, pues hace unos años, cuando el mundo cayó, y cayó con Lehman Brothers, y hubo aquella crisis tan grande, que a la que puede empezar a aparecerse esta, poco a poco, entre FTX y esto, qué raro, ¿eh? Qué raro. Siempre con conexiones a los mismos. Bueno, pues en aquel entonces, uno de los líderes que jugó un papel más activo para combatir aquella crisis fue la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Janet Yellen. Esta mujer es ahora la secretaria del Tesoro, que es la institución que debe bregar con esta liquidación. Les interesa que liquiden. Bien, si liquida, ¿vale? Sea como sea, a la mayoría de esas empresas se las carga. Porque si toda la empresa mediana le quitas la mitad de su pasta y de su financiación, la has matado. La has matado. Y lo saben. Lo saben de sobra. Y lo que buscan es la liquidación a toda costa. Y encima, en aquel entonces, Lehman Brothers, Janet Yellen, ¿vale? Joseph Gentil, en aquel entonces, era el CFO de Lehman Brothers. Ahora es el C-A-O, el caos, el caos, de, 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 SVB. Banquito. Fantástico, ¿no? Silicon Valley Bank. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Yo no creo que sea casualidad. Lo pajean y necesitaban a alguien en condiciones para poder hacer estas operaciones. Y, y bueno, pues alguien sin escrúpulos, alguien sin nada, para poder a todas estas empresas dejarlas tiradas. En fin, espero que a ninguno de vosotros os llegue. Evidentemente, al mercado le afecta. A pesar de eso, creo que el mercado está muy, muy, muy fuerte. O sea, no hemos caído prácticamente nada en comparación con lo que se cayó cuando lo de luna. Esa sí fue una caída importante. Luego el resto, pues sigue siendo, como digo yo, aquel fue un cisne y el resto son patitos feos. Nos quedan más patitos feos. Esta noche veremos alguno. En fin, esto era lo que os quería comentar. Cada uno, pues ya tenéis que tomar vuestras propias conclusiones. Yo personalmente pienso que es así. Sí, pienso que está hecho, está dirigido completamente para cargarse muchas startups, comprar en muchos casos patentes que haya por medio que nosotros no vamos a saber cuáles son, no lo vamos a saber, pero para eso tiene que haber daños colaterales y está totalmente dirigido desde arriba, desde Janet Yellen al KO, al KO del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tenéis vuestra propia conclusión me la ponéis y como digo siempre, chicos y chicas, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.